Ya va a comenzar, se está preparando, tengo que hacerlo bien, tengo que parar ese penal, no puedo fallar, tranquilo, tranquilo, vamos, vamos, venga, venga, así se puede, venga, voy a hacer a la derecha, a la izquierda, a donde me lanzo, a la derecha, a la izquierda, uy, 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 qué hago, qué hago, qué hago, ya sé, me voy a lanzar hacia... ¡Chin! Le volvió a pasar lo mismo, se quedó parado. ¿Qué tal, cracks? Sean bienvenidos a un video más de Los Titanes, yo soy Capi y hoy les voy a explicar tips clave para poder atajar de forma correcta un penalty. Así es, es la mejor guía que necesitas para aumentar tus posibilidades de atajar cualquier disparo a gol, así que te sugiero que te quedes en este video, por supuesto, dejando tu poderosísimo like de portero y sin más por agregar, comencemos. No es tu responsabilidad. Empezaremos con todo, cracks, y esto es lo primero que debes de entender, ningún portero está obligado a parar un penal, claramente esto es un castigo, un tiro que pone en desventaja al arquero, por lo tanto, si a ti te queda bien claro esto, esto generará en ti que te sientas más tranquilo, no te sientas tan nervioso, provocando así que hagas un mejor trabajo. Tampoco te estoy diciendo que simplemente no hagas nada y te dejes meter un gol, pero esto sí te ayudará a quitarte demasiada presión de encima, que es lo que genera que hagas a veces malas acciones o malos lances. A veces esto puede ser de buena o mala suerte, por lo tanto, si las cosas no salen como tú pensabas, no te sientas mal. Debes de ser bien consciente que hiciste lo que pudiste y debes de tener siempre la frente en alto, porque recuerda que el portero es la base del equipo, así que siempre debes de tener una actitud positiva. Hay muchos que están en contra y otros a favor de esto. Este tipo de técnicas suelen incomodar psicológicamente al cobrador, pero debemos de tener mucho cuidado porque cada jugador es diferente y pueden reaccionar de distintas maneras. Puede que logres intimidarlos o puede que los hagas enfurecer. Y lo peor que puede pasar es que el partido se salga de control, así que ten mucho cuidado. Para lograr esto hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, puede ser desde expandir brazos y piernas para simular ser lo más grande posible dentro de la portería y reducir cada vez más visualmente los espacios del cobrador. Otra técnica también es estarte moviendo de lado a lado, izquierda a derecha, para hacerle dudar al rival sobre qué dirección es la buena. Si la izquierda o derecha, como tú te estás moviendo, lo vas a confundir un poco. O hasta el tener una actitud segura e intimidante, todo esto sin gritar, sin insultar al oponente, porque si no ahí el árbitro sí nos puede sacar una tarjeta. Todo esto ya dependerá de ti si lo quieres hacer o no, pero al menos yo te recomiendo que entre más armas tengas para reducir las posibilidades de gol en tu portería, es lo mejor. Utiliza el tiempo a tu favor. Si el punto anterior te resultó tal vez un poco mañoso, juego sucio o como tú le quieras llamar, este punto es totalmente legal y, por supuesto, muy estratégico. Lo que te recomiendo hacer es que en el proceso en el que el jugador coloca el balón en el punto penal y está dispuesto a tirar, lo que tú puedes hacer, por ejemplo, es, no sé, acomodarte los guantes, como que te lo quitas y te lo pones, todo para que se sientan más seguros. También ir a tomar un poco de agua, la que se encuentra cerca de tu poste, haces un poquito de tiempo ahí en lo que bebes, porque necesitas estar bien hidratado para atajar ese penal o simplemente hacer gestos de concentración muy profunda porque tienes que prepararte mentalmente para poder atajar cualquier balón, ya que, por supuesto, necesitas esos pequeños segundos para llegar a tu mejor momento y, por supuesto, utilizando siempre el tiempo del partido a tu favor, ya que al hacer esto indirectamente estarás desconcentrando un poco al rival sin ni siquiera insultarlo, gritarle o algo por el estilo y estarás tomando un poco de ventaja, que para ti es importantísima. Elección de lado Hay muchos puntos a considerar en este punto. Por ejemplo, si es un momento en el partido en el que hay mucha tensión, lo más probable es que ese tirador se vaya hacia su lado seguro. ¿Por qué? Para no querer arriesgarse de más, no fallarla y no querer defraudar a su equipo. O por el contrario, si es un momento tal vez más tranquilo, se siente bastante confiado, no tiene nada de presión, es obvio que va a intentar algo más arriesgado, algo diferente y, por supuesto, para esto tú debes de estar más que preparado. Ya debiste haberlo analizado durante el partido, cómo es su forma de disparar, hacia dónde tira comúnmente, esto con el fin de que al menos puedas adivinar hacia qué lado es al que va a tirar. Y una vez haciendo esto, conforme el rival viene corriendo a hacer ese disparo, tú ya sabrás hacia qué lado lanzarte. Y sea el lado que sea, debes de ir 100% seguro hacia esa dirección. No importa qué pienses en la cabeza, tú debes de ir por todo hacia esa dirección, ya que si dudas tan solo un poco, si tuviste la gran fortuna de adivinar, de acertar la dirección en donde está tirando el cobrador, como tú lo vas al 100% en esa dirección, tal vez inclusive no llegues y ese balón aún así entre. El dudar completamente te puede ser fatal. Y como te decía en los puntos anteriores, crack, no te pongas nada nervioso, debes de ir muy seguro y lánzate con todo, porque si llegas a adivinar, serás el héroe del partido. Algo que debes de tener bien en claro es la regla de la línea. Si te logras adelantar de esta cuando el cobrador está haciendo ese disparo, hay muchas posibilidades de que el árbitro se dé cuenta y repita el penal, lo cual es perjudicial para ti, porque si la habrás parado, le estarás dando una segunda oportunidad al rival. Así que para tener un buen impulso sin violar esta regla de la línea, en cuanto el árbitro pite con el silbato, puedes dar un pequeño salto hacia atrás, medio paso por así decirlo, para que aunque sea tengas ese impulso hacia adelante y poder lanzarte hacia cualquiera de los dos lados. Tal vez parece mínimo, pero te ayudará mucho a dar un buen impulso. Y por supuesto, todo esto sin violar una sola regla. Claro, mientras lo hagas sobre la línea, jamás te harán repetir un penal. Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. No olviden estar apoyando este video con su botón de like si es que son porteros o si son cobradores también, al menos ya saben qué es lo que deben de hacer o no. Piénsenlo bien. Me gustaría que dejen aquí en los comentarios para ustedes quién es el mejor portero del mundo en la actualidad. Me gustaría que dejaran el nombre y el por qué, la razón, para que entre todos tengamos una sana conversación. No olviden estar al pendiente de nuestros videos porque estamos subiendo todos los días en todas nuestras redes sociales que están apareciendo aquí debajo. Así que, cracks, no se los pierdan y vayan y síganos. Bueno, amigos, yo soy Capi y nos estamos viendo la próxima. ¡Suscríbete al canal!